... Tiene la palabra el señor diputado José Luis Ramón. Gracias, señor presidente. Quiero tomar intervención a partir de un dictamen en minoría que hemos presentado desde mi bloque. La verdad que en mis épocas de docente, y sobre todo docente secundario, en la escuela, la verdad era muy próspero ver a los chicos que comenzaban a desarrollar su intelecto, su magia con la tecnología, con el software, y con estas nuevas tecnologías del conocimiento. Y si nosotros miramos la ley en grueso, yo la verdad que en mi partido estamos preparando un plan para gobernar la Mendoza de los fines del siglo XXI, y pensamos en esto. Y para pensar la Mendoza y la Argentina de los fines del siglo XXI, necesariamente vamos a tener que invertir en ciencia y en tecnología, y en tecnologías del conocimiento. Por eso, en el grueso de la ley, desde mi bloque vamos a apoyar este proyecto, porque creemos que es necesario para el progreso de la Argentina, para el progreso de cada una de nuestras provincias, y sobre todo, porque cada una de estas empresas, hace muy poquito, estaba en la provincia de Mendoza, visitando el Polo TIC. Y el Polo TIC en Mendoza es un lugar que con el apoyo del Estado mendocino ha crecido enormemente, y también he visto crecer enormemente a muchos muchachos emprendedores, en los co-working, en los garages de su casa, haciendo este tipo de tecnología, este tipo de producto, que es parte de la cabeza de cada uno de nuestros muchachos, y que es para lo cual nosotros tenemos que hacer las leyes hacia el futuro. Hago esta introducción de hechos concretos, y sobre todo de planificación hacia el futuro, pero no podemos dejar de pensar que esta ley tenemos que observarla en finito. Y me parece, en nuestra comisión, me toca formar parte de la comisión de comunicaciones, el debate ha sido deficiente. Y quiero explicarlo en 4, 5, 6 puntos, por qué yo estoy hablando de que es necesario ver esta ley en finito. Hay 4 ventajas, hay 4 ventajas que trae aparejada esta ley, estabilidad fiscal. Aquel que ingresa en el artículo 3, en el registro de estas empresas que se van a ver favorecidas con el régimen de promoción, el primero es la estabilidad fiscal. Con todas las consecuencias que significa para cualquier empresa, mini-pyme, pyme, individual, y gran empresa. Y tomemos, entre comillas, este último tema de la gran empresa. El segundo, hay un bono de crédito fiscal, 70% de las contribuciones patronales van a poder ser descontadas en la medida que, claro, obviamente estas empresas generan empleo. El tercero es la degrabación del 60% en ganancias. Y, claro, si lo vemos desde el punto de vista individual de la proyección, y sí, una pequeña, una mini-pyme, una pyme, una empresa que se desarrolla, es una manera de fomentar el desarrollo para esto que yo decía al principio, los fines del siglo XXI. Y el último, el último beneficio, si la provincia adhiere, no pagan los ingresos brutos. Felicito esto. Porque esta es una manera en que el Estado intervenga con políticas de Estado para que se desarrolle y se promocione la economía del conocimiento. Estoy de acuerdo. Entonces, en general, yo me pregunto, la realidad de las arcas del Estado Nacional. Hace muy poquito sancionamos un presupuesto en donde la realidad muestra que tenemos unos problemas económicos en las arcas y en las entrañas del Estado argentino muy graves. Hemos recortado jubilaciones, se han aumentado las tarifas, se ha vetado presidencialmente tratar de adecuar el valor de las tarifas para todas estas empresas que necesitan consumir en determinados desarrollos y procesos de desarrollo algún insumo de esta naturaleza. El presupuesto de la Argentina está en crisis. Ese es el primer punto. Dicho esto, me pregunto, ¿por qué solamente tomó intervención la Comisión de Comunicaciones? Es tan enorme el costo que implica generar la posibilidad de descontar ganancias y aportes y contribuciones patronales que necesariamente, al menos, la Comisión de Presupuestos, la Oficina de Presupuestos de la Cámara, debió haber tomado intervención para poder resolver cuál es el costo que tiene esta ley. Y me dejan que les diga algo. Hace muy poquito, en la Comisión de Consumidores, propusimos que hubiera un telegrama gratuito para los consumidores. ¿Qué se nos dijo? Que esto tenía que ser visto por la Oficina de Presupuestos Mínimos y pasar por la Comisión de Presupuestos. Esto no ha pasado. ¿Por qué digo esto? Porque acá aparece el tema de que el beneficio de estos cuatro ítems que yo acabo de nombrar, no solamente es para una persona individual, para una micropime, pyme, y una empresa que se haga mediana y hasta grande. Acá se cuelan, en esta ley, en el artículo 2, para que podamos desentrañar de qué trata esto, ¿cuáles van a ser las empresas? ¿Cómo vamos a escalonar estos beneficios? No hay un escalonamiento en donde nosotros podamos resolver cuál es la empresa gigante que se va a favorecer con estos cuatro beneficios. No es un tema menor, es técnico. Y técnico económico donde se van a colar para que muchos, y los que no lo saben, hay una empresa que se llama Amazon. Hay otra empresa que se llama Despegar. Si hablamos del inciso C, habla de todas esas empresas que produzcan desarrollo económico de esta naturaleza del conocimiento, de empresas mineras, que hagan exploración. No se aclara cuál es el tamaño de esa empresa para resolver que tenga estos cuatro beneficios. también habla la ley. Yo quiero hablar porque me queda mercado libre, despegar, son las más conocidas. Pero les puedo hablar de Bayer, de Gador, Roche, Pfizer, Glaxo, Roemers, Novartis. Son todas empresas que están ganando fortunas con los medicamentos que les están vendiendo a cada uno de los ciudadanos de la Argentina. Y con estas características, con esta ley, con ese artículo 2, están incluidas para tener estos beneficios si ellos acreditan que están haciendo un proceso de innovación y de economía del conocimiento. No es un tema menor, no está individualizado acá. En nuestro proyecto, nosotros proponemos en el artículo 3 que haya un escalonamiento, pero no un escalonamiento difuso como lo es actualmente. Nosotros proponemos que efectivamente ese escalonamiento tenga que ver con una consideración en unidades de la ley de defensa de la competencia. 500.000 unidades de la ley de defensa de la competencia. ¿Qué determina eso? Que de acuerdo al nivel de facturación, no de cantidad de empleados o de otro sistema en donde sea dudoso establecer quién ingresa al registro y quién no ingresa al registro de estos cuatro beneficios. No es un tema menor. Porque nuestro país está en crisis y todo sistema económico o toda empresa que pretenda competir para obtener beneficios como lo que se están obteniendo acá, lo tiene que ser también en relación a todos los otros que estamos pagando el pato de esta tremenda crisis en nuestra querida Argentina. Por eso, hay un tema más que yo quería hacer una referencia a este proyecto de ley. Hay una habilitación total al Poder Ejecutivo Nacional para que al número de empresas de biotecnología y de todo lo que se enumera en el artículo 2 lo pueda ampliar. Es decir, que este Congreso de la Nación le está otorgando al Poder Ejecutivo y no hablo de la actual porque hoy está Macri o antes estaba Cristina o el que viniere. Acá estamos hablando de que no podemos seguir delegando desde el Poder Legislativo las facultades que son propias de nosotros como, por ejemplo, exceptuar de cuatro beneficios impositivos a empresas muy grandes que se están aprovechando de una ley que pretende promocionar algo tan sano como lo es la economía del conocimiento. Por eso creo que tenemos que tomar conciencia de esto. Por eso creo que en la discusión en particular a quien le toque discutirlo y apoyar el proyecto nosotros tenemos que decir que tiene que modificar esos artículos. Tiene que ser por unidades. Hay que modificar el artículo 3. Hay que modificar el artículo 7. Porque eso es lo que le va a permitir poner un coto al beneficio de lo que se pretende en esta ley. Personas individuales, micropymes, pymes y medianas empresas. Y las grandes, señores, a seguir compitiendo y ganando plata de la manera que lo están haciendo ahora por el descontrol que tiene el Estado sobre esos grandes. Si nosotros permitimos que esta ley salga así como está, sin la modificación del artículo 3, del artículo 7 y del 2, infine, en particular esto va a estar desvirtuado. Esto va a estar desvirtuado. Porque esta es una ley para favorecer las economías del conocimiento y el software. Nació allá por el 2004 con el tema del software. Hoy es muy grande el abanico. Y si dejamos que se cuelen todo esto que yo daba nombre, porque también podemos hablar de las empresas como Arcor, Molinos, Cañuelas, Ternium, Tenaris, Cresud, que contratan los campos para hacer investigación de economía del conocimiento. Pero son gigantes y tienen los medios económicos. Necesitamos tener una ley que proteja, vuelvo a repetirlo porque tenemos que hacernos carne de esto, a la persona individual, micropime, pyme y empresa que se desarrolla, pero lejos de las empresas grandes que se puedan aprovechar de la estabilidad fiscal, de la quita del 60% de las ganancias y no pagar los aportes petronales por el 70% de los empleados que tengan. No es posible. Sí lo es para los pequeños, pero los grandes tienen que estar muy limitados su ingreso a estos beneficios. Recordemos que hace muy poquito votamos un presupuesto en donde nuestra economía y la zarca del Estado Nacional estamos complicados. En particular, creo que debiéramos apoyar todos los miembros de la Cámara esa modificación de esos artículos que terminarían... Vaya concluyendo, señor diputado. Que terminarían con este problema que yo creo que lo tenemos que mirar de esta manera finita para que los grandes, ese pequeño grupo de grandes, porque no son tantos, se sigan aprovechando del ciudadano común y de a pie. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.